La luna Es una farola de una Acá llena el espacio Que alumbraba en el camino Del paso del ojitano Que la luna Es una farola de una Acá llena el espacio Que alumbraba en el camino Del paso del ojitano Del paso del ojitano Que la han quitado el tendero Sus vestidos Sus vestidos Me levanté Me levanté Si oliendo a hierba buena Del amanece Me levanté Me levanté Me levanté Si oliendo a hierba buena Del amanece Me levanté Me levanté Si oliendo a hierba buena Del amanece Me levanté Me levanté Me levanté Si oliendo a hierba buena Del amanece Me levanté ¡Vale! ¡Vale! Gracias.